Mi nombre es Diana Milstein, yo soy actualmente y desde hace bastantes años profesora de la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad Nacional del Comahue soy maestra, trabajé desde el año 80 en la ciudad de Cipolletti en algunas dos escuelas básicamente fui maestra pero además allí es donde comencé los trabajos que de alguna manera son la génesis de lo que vengo a compartir muchos años después aquí que es en este curso que organizaron el colectivo extensionista Infancias y Escuelas junto con la UNTER y la Escuela de Capacitación de la UNTER Rodolfo Walsh y tiene que ver con esos inicios por varias razones la temática porque en verdad desde que yo trabajaba como maestra que además soy profesora de expresión corporal uno de mis interrogantes siempre fue y tuvo que ver con realmente qué piensan qué sienten, cómo perciben la vida escolar y la vida más allá de la escuela estos chicos con los que trabajamos, estos chicos a los cuales imaginamos como grandes grupos y que son realmente gente no solo que está acá en la vida para escuchar lo que los grandes les tenemos para enseñar transmitir, etcétera, sino que desde muy pequeños también aportan mucho para que nosotros entendamos esta vida desde su perspectiva tal vez fueron muchos años de investigación hasta que encontré esto que hoy yo estoy acá presentando como etnografía con niños y niñas específicamente yo empecé a hacer etnografía con niños en el año 2004 fue la primera experiencia concreta y desde allí en adelante seguí pensando en esta temática y es lo que vengo a compartir con los asistentes a este curso que son básicamente docentes de jardín infantil de los primeros grados de escuela primaria no con la idea de formarlos como etnógrafos ni de ser investigadores sino de compartir cómo trabajamos los etnógrafos lo que el trabajo colaborativo con niños nos aporta y esto como puede colaborar para abrir, para agrandar, para ampliar la perspectiva de los docentes en su trabajo cotidiano con los otros que fundamentalmente son los niños y las niñas esto es por un lado y por el otro lado también llegar a venir a dar este curso al Salón de Hunter que yo he venido pero es la primera vez que vengo a un curso a este Salón acá en Roca me hizo muy rápidamente recordar los primeros momentos del renacimiento de la Hunter Cipolletti y la Hunter Río Negro allá por el año 82 cuando nos empezamos a juntar para volver a convocarnos para algunos era volver a convocarse, para mí era convocarme por primera vez porque yo vivía en Buenos Aires y me mudé, me trasladé a la zona en el año 79 así que para mí era la primera vez que conocía lo que era Hunter había mucha gente que eran compañeros míos en ese momento que no conocían de antes y bueno, fue todo el trabajo de armar la Hunter Cipolletti pero fue también de conectarnos con gente de Hunter de otros lugares de la provincia y en el caso nuestro además hubo una relación que para mí fue muy particular que fue con la gente de Roca y me estoy acordando mucho de Mirta que además de Mirta Pagani que de Roncayo pero con Mirta Pagani tuvimos una relación de mucha amistad pero además de mucho trabajo y sobre todo me estoy acordando, vinculándolo con este curso que uno de los primeros artículos que yo escribí que tuvieron que ver con la investigación cuando todavía no era investigadora y nadie me reconoció como investigadora pero en realidad hacía investigación y ahora más me doy cuenta que hacía investigación fue un texto, un artículo que se llamaba algo así como pensar la escuela en el cuerpo pensar la escuela con el cuerpo me acuerdo que lo escribí que Mirta me lo corrigió y me lo editó y me lo hizo muy bonito que lo escribimos con dos maestras y está allá en la revista de Hunter del año, no sé de las primeras cuando se volvió a editar la revista cuando recomenzó y tiene que ver con los chicos tiene que ver con los docentes tiene que ver con esta idea que yo tengo que es para entender la escuela no solo no son suficientes sino que es muy reduccionista mirarlo a través del currículum de las leyes de las grandes políticas que hay algo que pasa en el cotidiano que hay que ajustar, agudizar y pensar cómo hacer para aprender a mirar y escuchar para entender en serio qué pasa en nuestras escuelas y muy en particular en estos tiempos en que nadie le está pasando muy bien y el malestar está siendo bastante colectivo y también atraviesa a los chicos y los chicos también tienen mucho para decir con sus cuerpos, con sus palabras, etc. etc.